Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video ¿Te ha pasado que por más que le das y le das y le das al tornillo piloto y estás muevele y muevele al carburador de tu moto nomás no queda bien carburada pierde el paso, le cuesta trabajo prender y aprendiendo a llegar a temperaturas, empieza a subir y bajar le aceleras y se queda, bueno, un relajo en este video te voy a decir una posible, una muy posible causa de que por más que le des, no carbure tu moto Por principio de cuentas, la moto para que tú la puedas carburar tiene que estar todo, 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 todo al 100 punterías, filtro de aire, bujía, el aceite, a su temperatura con las luces prendidas, de ser posible, derechita en el cabillete central bueno, en resumen, que todos los aspectos de la moto estén al 100 y que la moto esté a buena temperatura, tirándole a bien caliente supongamos que ya repasaste toda la moto, le hiciste su servicio, afinación o como le quieras llamar y que pues ahora sí quedó al pedo con todo y le estás de, y de, y de, y pa' afuera, y pa' adentro y regulas, y regulas, y no queda pues bien, hay que empezar a checar el carburador todos sus alrededores sus conexiones que todo le llegue y que nada se le vaya por principio hay que checar porque hay motos que traen un montón de mangueritas tomas de vacío, retornos, etc y todas esas mangueras tienen que estar en buenas condiciones y conectadas si tú quitaste el tanque por angas o por mangas sacaste el carburador y tenía un montón de mangueras y no las conectaste bien pues olvídate de que tu moto trabaje como debe de ser si tienes la necesidad de levantar todo ese relajo toma nota, haz diagramitas, sacale fotos todo lo necesario para que cuando vuelvas a conectar todo las mangueras queden en su lugar que nada quede colgando porque todo tiene un porqué si hay una toma de vacío que no conectas ese vacío nunca va a dejar que la moto trabaje como debe de ser te va a gastar más combustible puede que te echa humo negro puede que al revés ocupes el lavador todo el tiempo medio puesto si no, no jala bien un desmadre por lo mismo el carburador le tiene que llegar el aire pero bien libre limpio y evidentemente si tu filtro de aire está en mal estado se supone que ya lo revisaste pero te lo recalco si tu filtro de aire está en mal estado no va a carburar bien o hay que adecuarla a la carburación a ese filtro que a lo mejor ya está un poquito tapado si está de plano mugrosísimo o que está enjarrado o si está mojado o cualquier cosa así va para afuera lo cambias o lo lavas o lo que sea necesario no andes inventando chingaderas porque no va a carburar me sucedió una motocicleta que llegó pues simplemente que no jalaba bien echaba un chingo de humo le costaba trabajo le aceleraba así tendía incluso a apagarse levanto la caja del filtro y el pinche filtro era de los de papel y estaba empapado empapado donde se va a meter este cabrón quien sabe pero pues no nomás quitar el pinche filtro y la moto al pedo pues le ponemos uno nuevo y se acabó lo mismo con filtros rotos cuando son de esponjita que ya están bien desgastados pues hay que cambiarlos los de moto china valen 20 pesos los de moto buena o de cuatrimoto pues a eso si vale en un billete pero pues si querías moto buena te chingas igual respecto a los filtros si le metes un pinche filtro de alto flujo hay que volver a carburar y si le metes un filtro de alto flujo de 50 pesos lo más probable es que te va a costar carburar porque ese pinche filtro no es adecuado la moto puede llegar a quedar más o menos bien pero nunca va a ser lo mismo te lo voy avisando igual si tú le metes un pinche escape disque deportivo acá pobre y no carburas la moto va a quedar para la chingada y aún así va a ser un pedo carburar porque nunca es lo mismo esos pinches escapes no ayudan en nada lo único que hacen es hacer un puto ruidajo sobre calentar tu moto y darle al traste a la carburación entonces hay que carburar otra vez y a ver como queda pues bien vamos a suponer que ya repasaste todo esto y que si sabes carburar y hay que hacer un paréntesis realmente sabes carburar pues por ahí anda un video que te puede servir que es más o menos básico y si no pues te recomiendo mucho el manual del motorista novato te dejo por aquí arriba los enlaces para que accedas a él y te de una muy buena idea de como se carbura tu moto en fin si ya sabes carburar realmente sabes carburar y la pinche moto no queda y no queda y no queda y no queda pues muchas veces hay que sacar el carburador y lavar por angas o por mangas algún conducto alguna esprea alguna toma de aire no está limpio no está libre y pues no te va a carburar jamás siempre va a ser un pedo ahora si ya repasaste todo eliminaste cualquier probabilidad lavaste el pinche carburador tienes un filtro de agencia nuevecito limpiecito todo 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 al 100 y la pinche moto no carbura pues ahí te va la última posible causa de que no carbure y te lo voy a decir que es bien sencillo aquí en la pipa de admisión o múltiple de admisión o como chingados le llames hay unos empaques esos empaques no son eternos hay que revisar si están en buen estado de hecho también una vez me pasó que esta parte donde junta el carburador con el múltiple estaba un poco concava se puede decir de los aprietes y aprietes y aprietes pues empezó a deformar un poquito se le dio una rebajada a ver si encuentro ese video que es un video sencillito y aquí te lo pongo se le dio una rebajada hasta que quedó parejito y ya quedó tuvimos muchos problemas para carburar esta chingadera no quería no quería no quería y estoy descubriendo un pequeño detalle la base no sé si se alcanza a ver no está pareja la base está levantado de los lados y me imagino que eso hace que chupe aire por esta parte y por eso nunca lo voy a poder carburar hay que arreglar eso ya después de darle una buena lijada ahora si ya la superficie se ve uniforme y checándole con la escuadra al parecer ya quedó ahora si a montarlo y para las carreras pero el otro asunto es los empaques y como sé yo si los empaques están buenos o no pues hay una prueba súper sencillita hay más hay más formas pero esta es la prueba más fácil rápida y efectiva como mi manual y efectiva y efectiva Como ves, si tu pones carboclin o algún producto de ese tipo aquí en las uniones Y el pinche motor pierde su paso o incluso se apaga Quiere decir que por ahí está chupando aire Si está chupando aire por aquí está perdiendo vacío y nunca va a carburar como debe de ser Otra vez, es parecido a lo de las mangueritas Si está chupando aire de otro lado que no sea aquí adelante, pues vale madre ¿Qué hay que hacer? Quitarlo, meter empaques nuevos y apretar bien Punto No ocupa ninguna ciencia, ningún chiste Cualquier persona con herramientas básicas lo puede hacer Y los empaques a veces hay en muchas partes A veces hay que buscarlos Depende de la moto Pero no es nada del otro mundo No ocupa ninguna ciencia, ningún chiste ¿Cómo saber si un empaque está bueno? Pues estos pinches empaques normalmente están redondeaditos Y de donde están metidos en la pieza un poquito deben de salir Si no, ¿cómo van a comprimir? Si no sale nada, si están todos planos, todos chatos O si están rotos No hay cuento Se cambian y punto Y es muy probable que todo tu pinche rompedero de cabeza De que porque no quedaba y que no quedaba y que no quedaba Sea un pinche empaque de 10 pesos Espero que te sirva, espero que te haya gustado Otro video, otro video sencillo pero ahora sí que muy importante Y que te puede salvar una buena feria en estar a vuelta y vuelta y vuelta con el mecánico O tú mismo estar batalla y batalla y batalla con tu moto Y no encontrar que chingados tiene Y a lo mejor es algo muy sencillo y muy barato Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas En Instagram como el taller del Flamas TikTok Flamas TV Tic Y sigue mi podcast Flamas Radio En las principales plataformas de podcast Y también en Youtube Suscríbete, dale like, comparte Dale la campanita porque vienen muchas cosas Siempre vienen cosas A veces se tardan pero vienen más Y recuerda, elige una ruta No una rutina Hasta la próxima